Bueno, tengo una visita muy, muy grata en nuestro espacio en el Maga Bombazo. Es una persona que tiene una trayectoria bastante larga en lo que es la canción y pues agradecemos mucho a nuestro amigo Nacho, el cual nos haya traído aquí a los estudios de Maga Sin TV Internacional. Me encuentro con el cantautor dominicano Cheo Díaz. Mi nombre es Cheo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien, muy bien, gracias. Contentísimo estar con ustedes. Bueno, excelente. La verdad es que hace un tiempecito que ya estábamos cocinando esta visita. Estuve acá con Nacho y se ha producido, gracias a Dios. Estamos aprovechando incluso, es parte de las cosas, una de las canciones que vamos a oír más tarde que tiene que ver mucho con el cáncer de la mujer. Sí, sí. Es un tema, composición de Nacho Blanco. Yo tuve el honor también de musicalizar la canción y es un tema que tiene un contenido quizá un poquito triste, pero realista. Es una situación que muchas mujeres hoy en día viven especialmente con lo que es el cáncer de mama. Pero es un tema también que lo hacemos con el ánimo de despertar un poco la conciencia de la gente y de la mujer para que se cuide un poquito más. Ok. Mira, este programa tiene muchas vertientes en el sentido de que se ven en muchos lugares. Se ven tanto en República Dominicana, por la cadena Vega TV, como también por la familia Como Visión que se ve en todo Estados Unidos y Puerto Rico y Canal América que se ve en todo, donde haya internet, en el mundo, en las computadoras. Yo quiero que demos un pequeño vistazo antes de entrar en materia de cómo tú entras a la música ya que hay personas que quizá no te conocen bien. Sí, realmente yo empecé en los años 80 más o menos allá en el Hotel Matún en Santiago y cantando así con mi guitarra solo en un sitio que le llamaban La Boat Monte Carlo del Hotel Matún. Luego pertenecía a algunos grupos, pero sin ningún tipo de trascendencia. Y Gerardo de Santa María me abrió las puertas, grabé una canción que se llamó Yo me cantó, la cual yo compuse, que es un tema más bien de contenido social, una canción de enuncia. Y de ahí en adelante Cheo se dio a conocer. Es decir, para mí la madre en la música, en la carrera de Cheo es Gerardo de Santa María. Y de ahí dependió entonces la ayuda que me dieron los locutores de La Vega, de Santiago. Pero en esa época en que ya tú sabes, era cuestión de tú tener calidad y para adelante. Gracias a Dios la gente me apoyó y lo poco o lo mucho que soy, se lo agradezco mucho a mi gente del Cibao, Radio Santa María. Bueno, entonces, ¿cómo ya vienes acá a Estados Unidos y comienzas también a darle renda suelta a tu música aquí? Sí, tú sabes que cuando uno tiene familia, pues uno tiene que adaptarse a esa situación. Aquí uno tiene sus altas y bajas, pero siempre estamos en la música. No he desmayado en ese sentido y sigo para adelante, porque la música es algo que está en la sangre y eso muere con uno. Y encontré también el apoyo aquí de Nacho y Harold Orejuela, que fuimos los creadores de Columbus Records. Y me dieron el apoyo, tanto financieramente como de manera emocional y me dijeron, Cheo, te vamos a apoyar. Y aquí estamos y yo le agradezco mucho a ellos el hecho de que Cheo también en el asunto de la bachata, que es una música con la cual yo me identifico bastante, pues la gente me conozca. Inclusive en España, mis canciones son bien conocidas, en México, en gran parte de México. Claro, en mi país también, República Dominicana. Y nada, estamos en el ambiente, estamos metidos en eso. ¿Qué canción tú entiendes que sería como tu buque insignia que te representa o de las cuales quizás tú hayas entendido que es de las que más prefiere tu público, de las que has cantado? Hay varias canciones. Entre ellas está una canción que se llama Gladys María, está Mis noches negras. Pero creo que la canción que más la gente se identifica de Cheo Díaz es la canción Cartas No, que es la primera que me parece que vas a colocar en el gusto de la gente en un ratito. Y esa canción ha sido una especie como de himno allá especialmente en la zona norte, en el Cibao. Un saludo también cariñoso para la gente de La Vega, mi pueblo querido. Bueno, ahí me imagino que es un amigo tuyo, me imagino que lo debes conocer bastante porque está muy ligado a la música y también es un cantautor vegano llamado Miguel Barceló. Está viendo el programa y seguro que se siente muy contento de verte después de mucho tiempo. Bueno, un saludo para Miguel Barceló y toda la gente de La Vega que le gusta la bohemia, las canciones románticas así. Es un gusto bastante, Mickey Barceló. Yo inclusive pienso ir pronto para allá, inclusive no sé, pero el plan es quedarme un tiempo largo y afianzar mi nombre un poco más allá y que haya más presencia de Cheo en República Dominicana. ¿Qué proyectos tienes en el futuro o que estás trabajando actualmente? Sí, inclusive estamos conversando la posibilidad ya de empezar a grabar un par de temas de la próxima producción para hacer algo diferente, algo nuevo y estar siempre renovándose, que eso es muy importante porque en esta época el que no se renueva pues tiene problemas. Hay que estar en la competencia y hacer cosas diferentes. Camarón que se lo lleva a la correa. Eso es cierto. Bueno, Cheo, voy a agradecer que por favor nos des los contactos tuyos de tal manera que cualquier persona que esté interesada en contactar para quizás un concierto o tenerte presente, que obviamente se comunique con Nacho para darle rienda a esto. Exactamente. Puedo llamar a Nacho al 646-229-0862. Ese teléfono no hay problema, cualquier cosa pues la comunicación está ahí. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro espacio. Vamos a estar cantando, estar contigo en las canciones que siguen ahora en lo que es el Magabombazo, en todo el transcurso del programa. Vamos a dejarte con la primera canción. Muchísimas gracias, espero que les guste. Saludos. ¡Gracias! ¡Gracias! La noche despiértame con tu miseria Hasta me llego a imaginar que tú no tienes Cada cara es como una esperanza más Me hace pensar más en mí Pero me hiere el pensar que tú llegues a olvidar aquellas canciones de amor que te hacían soñar. Cada noche despierto y me pongo a perecer y hasta me llego a imaginar que tú no vienes. Cada carta es como una esperanza más que me hace pensar más en ti. Pero me hiere el pensar que tú llegues a olvidar aquellas canciones de amor que te hacían soñar. ¡Cartas no, mi amor! ¡Cartas no, mi amor! ¡Cartas no, mi amor!